Hola, les habla el profesor Danilo Doso. Bueno, les voy a presentar el juego que creé para mis alumnos. Se llama Aprende y Juego la Música. Este PowerPoint tiene varias dispositivas. En la primera se hace una presentación del juego con las normas, con el instructivo para jugar. En este momento está sonando bastante fuerte la música que coloque ahí, por eso estoy haciendo la descripción ahora. En general este juego es muy similar a la mayoría de los juegos de azar, donde se van a sortear la partida y luego pueden jugar 2, 3 o 4 niños. Creo que en la práctica ha sido más conveniente que jueguen 2 niños. Uno de ellos hace de juez, mientras el otro está tirando los dados y juega. Si se equivoca, se cambian los roles y si gana, continúa avanzando en el tablero. Vamos a revisar rápidamente y la primera diapositiva la vamos a hacer rápido porque está muy fuerte la música. Presentación del juego. Aprende y juega con la música. Hacemos clic. Pasamos al tablero del juego. En este tablero aparecen los números del 1 al 16. En una siguiente diapositiva aparecen los números del 17 al 32. La idea es que el jugador debe llegar justo al final del tablero, es decir, al número 32. Cuando tiro el dado, marco el número que me ha salido en el dado, esos numeritos que están ahí, lo voy a marcar con un clic y va a cambiar de color. De modo que yo sé luego en qué lugar del tablero estoy o he quedado. Por ejemplo, si me sale el número 5, voy a marcar el número 5 primero y luego cambio de color. Entonces nos está indicando que ahí estoy en el tablero y marco las flechas para ver la pregunta. Bueno, la pregunta dice ¿Cuántos tiempos dura esta figura en 4 cuartos? Aquí el alumno tiene que dar la respuesta. Ya, vamos a suponer que el alumno se equivocó. Dice ¿Cuántos tiempos dura esta figura en 4 cuartos? Supongamos que el alumno dice un tiempo. Entonces revisamos la respuesta. Obviamente eran dos tiempos. Así que en ese rato perdería la siguiente jugada y pasaría al compañero. Cambio de roles para que juegue el compañero. Volvemos con esta flechita al tablero. Ya sabemos que quedó en el 5 uno de los alumnos. Tira el segundo alumno, tira el dado. Supongamos que le sale 6. Vamos a ver, entonces marcamos también el 6 y vemos la pregunta. Bueno, en este caso yo lo menciono en la descripción también que dejé del juego. Donde indico que también se refuerzan algunos valores. Como este dice, llegaste atrasado al colegio. Cuidado, debe acostarte más temprano. Perdes una jugada. Obviamente estamos apuntando a la puntualidad de los alumnos. Es decir, ojalá que los alumnos aprendan a ser puntuales durante toda la vida. Volvamos al tablero. Bueno, y en este caso perdió la jugada el alumno. Pasamos al otro niño. Le toma el juego y tira el dado. Vamos a suponer que le salió el número 9. Veamos el número 9. Marcamos el número 9. Veamos la pregunta. Bien, dice, ¿cuál es el nombre que recibe esta figura? Vamos a suponer que el alumno se acertó. Bueno, esta es una cuartina o ligerito como yo le he enseñado a mis alumnos. Veamos la respuesta. Esta es la cuartina o ligerito. Como ustedes pueden ver, además hay unos sonidos, hay música que va acompañando cada una de las diapositivas. Así vamos a ir avanzando. Nos podemos encontrar también con algunas otras dispositivas que tienen relación con los valores. Con los OAT del nuevo currículum. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a suponer que nos salió un número que nos hace llegar al número 14. Número 14 dice, hoy para la clase de música se te quedó la flauta dulce. Cuidado, debes revisar tus materiales el día anterior. Retrocede cuatro espacios. Entonces el alumno ahí tiene que retroceder. Así se va avanzando. Luego, para pasar a la siguiente diapositiva, apretamos el espaciador. Y lo mismo. Ya se sigue jugando. Hay un refuerzo de valores también desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, esto, el número 20, lo marcamos. Vamos a ver. Ha subido todo el rendimiento. Felicitaciones. Avanza dos puestos. Entonces el alumno avanza. Veamos otra diapositiva. Vamos a marcar cualquiera. La número 23. Veamos qué dice. Esta postura corresponde a la nota. La postura de flauta corresponde a la nota. Supongamos que el alumno se equivocó y dijo sol. Cosa que no corresponde porque es la nota la. Bueno, ahí se devuelve uno y sigue jugando. Así lo va a hacer hasta que, como les indicaba anteriormente, se llegue con un número exacto al número 32. Veamos otra por si acaso. Podemos ver, acá dice, para tocar rítmicamente, este compás decimos, un dos, trote, pan, trote, pan, un dos, pan, trote, un dos. En este caso la alternativa correcta es la letra P. Veamos la respuesta. Ahí estamos. Trote, pan, un dos. Y vuelve. Bueno, así vamos avanzando, avanzando. Veamos la penúltima diapositiva. Ah, el nombre de este maestro de la música es Mozart, Beethoven, Haydn, Chopin. Respuesta correcta es Mozart. Ahí estamos. Lo devolvimos. Bueno, no marqué el numerito ahí, pero en todo caso se entiende la idea. Ahora vamos a llegar exacto al número 32 para ver cuál es la última ficha. Las notas que componen la escala de Do mayor son. Obviamente, partimos con Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vemos la respuesta. Ahí estamos. Si tu respuesta fue correcta, entonces pasa a la meta. De lo contrario, haz clic en Volver. Y ahí ya el alumno obviamente ganaría y aparece la última diapositiva. Felicitaciones, hagan algo un punto para la próxima prueba de música. Eso es en términos generales el juego que les he presentado en esta ocasión. Espero que les guste y ojalá nos veamos en otra ocasión. Chau. Gracias. Chau. 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 Gracias.